Las constantes lluvias que se han presentado durante esta temporada en el estado de Zacatecas ocasionaron retrasos en la siembra por las malas condiciones meteorológicas que han mermado la superficie destinada a los cultivos, aunque tendrá beneficios para los que realizaron los trabajos durante el mes de marzo. Así lo informó Benjamín de León Mojarro, director de la Conagua en Zacatecas. Tiene un efecto sin duda para la agricultura porque no ha permitido el exceso de lluvias, no ha permitido la siembra. Ustedes van, todos los campos están solos porque los tractores no pueden entrar. Se necesitan una semana sin lluvia para que la tierra dé punto y se pueda sembrar. Pero abriendo el temporal, con el equipamiento que hay en el estado, en una semana, 10 días, queda sembrado el millón 200 mil hectáreas de temporal que se siembran normalmente. Ahora, si ustedes ven ahí, en marzo tuvimos lluvias importantes y varios productores sembraron con esas lluvias de marzo. De manera que ahora, pues esas áreas sembradas, pues están en muy buena posibilidad de aprovechar todas estas lluvias. Pero, de todas maneras, las fechas límites de siembra, tanto para maíz como para frijol, es al 25 de julio. Desde hace ya 30 años, no se daba una temporada de lluvias en todo el estado, como en esta ocasión. Así lo informó Benjamín de León Mojarro. Para México Explorer, Cristian Acuña.